Hola mis amigas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más. Les voy a compartir en este video todo lo que encontré en la tienda de Ross. Yo ya fui a las últimas y fue por accidente que estuve ahí, amigas, y la verdad me dejó sorprendido los especiales que encontré. Yo veía en las noticias, veía en Facebook, veía en todos lados que, híjole, hacían unas líneas. No estaba, o sea, no quiero decir una cosa que vaya a ofender a otras, pero no, yo no hubiera hecho eso de forma, no, 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 no. Ese día no había nada de gente, ya nada más me dejaron las últimas prendas, pero siento que me las fueron arrimando ahí. Esta pequeña, esta pequeña, esta pequeña, porque fue increíble, amigas, que ya estando casi vacía la tienda, yo haya encontrado esto. Y verdaderamente, pues lo que es para ti, es para ti, y como dice el dicho. Así que voy a comenzar, los precios están sumamente increíbles. Le traté de buscar a mi hermana, la de México, para los niños, pero yo creo que fue lo primero que voló. Ya no había ropa para los niños, ni para Nicole tan siquiera, y pues, sí, se los prometo que estuve buscando para casi toda mi familia, pero, no. Ya les digo, esto me lo arrimaron, para mí, para mí. Ok, amigas, voy a comenzar con esta blusita blanca, que les voy a mostrar el precio. No la he lavado, porque yo quería que ustedes la vieran. 4.99, pero la calidad de la tela es de esa suavecita que quieres dormir con ellas, y pues, yo amo el color blanco, amigas. Antes no me atrevía tanto, tanto, porque, pues, me sentí un poquito pasada de peso, y siento que el blanco me hacía lucir un poquito más llenita. Pero ahorita, como ya estoy perdiendo algunas libras, pues, ya me estoy animando más. Así que, esta es la primera blusita. Me la encontré en talla mediano, y siento que me va a quedar perfecta. Es a lo que voy. O sea, talla mediano es ya una de las primeras que se va. Y esta se anda una por aquí, y una por allá, y la verdad me pareció increíble. Así que, esta es la primera prendita, muy, muy bonita. La segunda es esta otra, que el color me gustó muchísimo, y el modelo también. Viene con un resortito aquí, también, en la talla mediana, y me costó 6.49. Y, pues, este tipo de blusas, amigas, es como que muy necesario para esta temporada que estamos ya a punto de atravesar. Incluso primavera-verano, para los dos. Siento que se ve muy, muy lindo. La tela no es nada corriente. El color me súper, súper encantó. Así que, esta es la segunda. La siguiente, esta es Kenia. Eso es para ti. Esta es... Esta yo es la que más me admiré, porque esto tenía que ir antes de que yo estuviera ahí. Pero vuelvo a lo mismo. Lo que es para ti, es para ti. 3.99. Es color rosita, bebé. Y vean. Y dice, nobody understand me like coffee does. Dice que nadie me entiende como el café lo hace. La tela es como tipo licra, también en talla mediana. Y sí les dije el precio, ¿verdad? 3.99. Amigas, esto está increíble. Para estar aquí en la casa, que es la mayoría del tiempo donde estoy, está perfecta. Así que, me saqué un 10 con esa. La siguiente es una de mis favoritas. Es esta hermosura. Que el color me gustó el modelo, pero estaba viendo que viene un poquito reducida. Así que, no sé si me vaya a entrar. Voy a tratar. Pero igual, si no puedes tenerla ahí para cumpleaños o yo no sé. 4.99, amigas. 4.99. Está muy fresca. Está perfecta para este tipo de temporada. Y, pues, son especiales que le dije a mi amiga Mayra. Es que no podías dejarlos ir. Y dice, no, claro que no. La siguiente es esta otra. Que es como que más... Ay, a mí se me hace muy tierna. También... Oh, este es talla S. Como que muy tierna. Como que muy buena. Como que me voy a portar bien. Viene con su moñito, su cuellito. Y esta me costó 6.99. Y viene un poquito cortita y viene con el resorte aquí abajo. Voy a ver qué tal se me ve. Pero si no, pues, la ponemos en Poshmark o a ver dónde. Pero está súper, súper linda. El color me gustó mucho. Es un amarillo bajito. La siguiente es como que más para andar en la casa. Relax. Relax. No pasa nada. Y me costó 4.99. Es esta blusita que es como de algodón. Pero viene otro tipo de material aquí. Ay, ya no sé ni cómo acomodarme el cabello. Que viene otro tipo de material. Es como no sé qué material sea. Es una mallita. Pero esto se va a ver súper lindo, amigas. Esto es mi estilo. Me voy a sentir muy cómoda. Te ves bonita, arregladita. Y viene larga. Esto viene largo. Vamos a ver en las lavadas. Me la compré en talla mediana. La siguiente es esta otra. 3.49. Es como que muy equis. Pero me encantó la manguita. Lo negro. Amo lo negro. Y me gusta que viene larga de atrás. Tapas el cucuy. No hay problema. Y de adelante viene más cortita. Pero esto está demasiado cómodo. Amé el cuello. Porque me gustan los cuellos V. Para traer mis chokers. Y que se noten. Y este es en talla S. Viene un poquito, pues sí. Como amplia. La siguiente es esta otra. Que me gustó mucho. Y pagué 3.49. Es talla mediana. Sí, mediana. Manga larga. Pero es una tela que viene cómoda. Es una tela que viene fresca. De atrás viene más larga. Y viene con este moñito. No es moñito. Como, pues no sé cómo llamarlo. Pero viene como amarradita de enfrente. Entonces le da un look así como que muy, muy cómodo. Y pues esto, repito, para andar en la casa de pelos. La siguiente es esta. Que es en talla mediana. 4.99. Y esto también soy yo. Soy muy cómoda. Me encantó la manga que viene con este resortito. Y siento que se ve muy bonito. Viene un poquito corta. No les voy a mentir. Pero, pues vamos a ver qué onda. Se me hace un poquito grande. Pero ya a la hora de ponértela como que acopla a veces bien a tu cuerpo. Y la tela es algodón. Pero no es algodón grueso. Incluso no sé si se puede ver que se transparenta. Y vamos a ver qué tal. La siguiente me encantó, amigas. El color. Esto está para otoño. Se va a ver bien bonito. 6.49. Y el cuello. El cuello es V. También se ve muy chulo. De atrás viene como que con este resortito. Pero de adelante no. De adelante viene así sueltita. Entonces, esto te va a simular que tienes cintura. Lo que necesito. Y pues, así. Siento que igual me va a quedar muy, muy bonita. Y pues vamos a ver. La siguiente. Ay, me fallé con esta. También es blanca. Vean la manga. Y esta me costó 5.49. Es algodón. Pero es algodón con otro tipo de material. Si estira. No mucho. Pero la tela no es así como que súper suavecita. Sin embargo, es tela que te va a durar mucho las lavadas. No la metería a la secadora. Porque esto siento que se me va a achicharrar. Como una playera que metí. Y se me achicharro. Y en tela. La siguiente. Es esta otra. Que es en talla mediana. Me costó 3.49. Amigas. Y es así rayadita. Amo lo rayado con blanco con azul. Se me hace como que muy bichero. Como que muy de playa. Como que muy veraniego. No sé. Y la manga es larga. Pero igual es de esa tela. Que no está muy calurosa. Viene con cuello B. Que me encanta. Y de atrás también viene simulado. Con un resortito. Así que nos hace ver un poquito más a cinturadas. Y pues de adelante viene flojita. Así que con esto también me saqué un 10. La siguiente. Es esta otra. Que es una verdecita. Amigas. Verde. Precioso. Precioso. Talla M. 649. Y vean. También. Este es como 3 cuartos. Y viene con el resortito. El cuello V. Y viene con un botoncito. De atrás también viene con su. Con su resorte. Y siento que esto también se va a ver muy. Muy bonito. La tela es fresca. Vas a andar a gusto. Y. Papantla. Para que quieres más. La siguiente. Esta fue la más cara. Amigas. 799. Pero vean este estilo. Vean esto. Tan precioso. No la podía dejar. Claro que no. Es talla S. Y 799. Les dije. Es manga larga. Pero viene así la manguita. Con su puño. Así. Está súper fresca. El cuello es V. También viene con esta cintita. Se me hace como que muy hippie. Se me hace como que. Ya cheque. Ya cheque. Y. Así. Esta otra. No sé que tal se vayan a ver. Amigas. Para que les engaño. La siguiente. Es esta que me costó. 349. 349. Talla S. Y. Viene con florecitas. Viene con este bordado. Y miren. Miren el labial. Como combina de bonito. Que. Déjenme decirles que este labial. Le pagué 1.50. 50. 1.50. Ahorita les digo la marca. Y este. Traigo mis cuatro perritos. Quería presumir. Estos sí se los presumo. Son cuatro perritos. Amigas. Yo sé que muchos traen a sus hijos. Colgando. Yo no tengo hijos. Así que. Puse a mis mascotitas. Dos están en el cielo. Y dos que tengo aquí todavía conmigo. Y pues. Se ve súper lindo. La persona que me lo. Me lo regaló. Me lo. Me dio un obsequio. Tan precioso. Y. Les voy a dejar abajo su link. Por si están interesadas. Amigas. Está divino. En el sol brilla. Bien bonito. Y también me dio estos aretitos. Que son inspirados en Chanel. Son color orito. Muy. Muy bonitos. Tiene unas cosas muy chulas. Así que les voy a dejar el link. Pero bueno. Regresando. Esta blusita me encantó. Porque también aquí abajo. Trae las. Florecitas. Es de manga corta. Y pues. Este tipo de. De. De blusas. A mí me encantan con shorts. Con shorts. Es la neta. El planeta. Con patanos también. Pero me gusta con shorts. Talla M. Y pues. Tres cuarenta y nueve. La siguiente. Ya vamos a acabar amigas. La siguiente. Esta me gustó para dormir. Es talla S. Y pagué. Uno noventa y nueve. Amigas. Uno noventa y nueve. Y es. Pues sí. De algodoncito. Pero obviamente. Esto para dormir. A mí me encanta. Yo no soy nada sexy. Con mis pijamas. No me gusta. Lo sexy. No soy así. Más que la que me dio mi amiga. Jessy de Victoria's Secret. Es así. Me gustó. Me fascinó. Y cuando se pongan en rebaja. Compro más. Pero de ahí en fuera. Soy. Soy muy aniñada. Y qué. A mí me gusta ser así. La siguiente. Esta también para dormir. Incluso. Oh no. Pensé que venía rotita. En talla M. Uno noventa y nueve. Y miren. Es de esta tela. Suavecita. Suavecita y calientita. Aquí en mi casa siempre tenemos frío. Porque. ¿Por qué? No sé. Pero siempre está frío. Y pues miren. Estira. Está muy. Muy cómoda. Y pues. Esta otra. Y la última. Para hacer ejercicio. Amigas. Si está un poquito. Ya jaladita. Y eso. Pero para hacer ejercicio. No me importa. Tres noventa y nueve. Es de esta marca. Que es. FAB. FABLETICS. FABLETICS. Es XS. Pero viene amplia. Viene de atrás. Que te tapa el cucuy. Especialmente con los leggings. Que no me gusta. Y de adelante. Viene gordita. Entonces. ¿Cómo va a estar ahí? Pero bueno. Aquí en mi casa nadie me ve. Y tenía el ticket. De cuarenta y cuatro. Noventa y cinco. Así que. Esas fueron las prenditas. Que encontré. Díganme. Si yo las podía dejar. Y tengo un mini haul. Pero no ahorita. De Burlington. Burlington. Que también tenía rebajas. Todo cincuenta por ciento. Aunque fuera. De las. Que ya estuviera rebajado. Todavía tenía otro cincuenta por ciento. Y encontré un abrigo. Amigas. Brutal. Brutal. De esos que van a decir. Kenia. Te rayaste. Pero ya va a ser en otro video. Es muy pequeñito. Pero no quería combinarlo. Amigas. Porque tengo tanta ropa. Que medirme. Y ahora sí. Voy a hacer un reencuentro de mi closet. Porque. Pues ya. No voy a comprar. Ahorita tuve que aprovechar para las ofertas. ¿Quién no lo iba a hacer? Y pues. Sí. Amigas. Ya. En todo el año me hice de mi ropita. Y no necesito nada más. No invierto yo en ropa cara. Nunca lo haría. Porque siento que los accesorios. Es lo que te realza tu outfit. Así que. Les mando muchos besitos. Muchas bendiciones. Déjenme saber cuál fue su prenda favorita. Y nos vemos para el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!